Dime lo que puedo hacer para no enamorarme Esa sonrisa a mi me pone a temblar Esos ojitos tan chulos y boquita tan bella a mi me pone mal Cupido me pega un flechazo y no me puedo controlar Manera en que tu sonríes me mata y no puedo aguantar Que puedo hacer para no enamorarme Esa sonrisa a mi me pone a temblar Esos ojitos tan chulos y boquita tan bella a mi me pone mal Cupido me pega un flechazo y no me puedo controlar Y la manera en que tu sonríes me mata y no puedo controlar Yo quiero que no entiendas como yo me siento Yo necesito un poquito de tu amor Me estoy volviendo loco, 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 loco Cupido le dio vida a mi corazón Yo quiero que no entiendas como yo me siento Yo necesito un poquito de tu amor Me estoy volviendo loco, 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 loco Cupido le dio vida a mi corazón Mami yo quiero estar contigo solo y toda la noche Te voy a buscar como las doce en mi coche Y un besito baby yo te quiero robar Perdona si te suena un poquito vulgar Mami yo quiero estar contigo solo y toda la noche Te voy a buscar como las doce en mi coche Y un besito baby yo te quiero robar Perdona si te suena un poquito vulgar Dímelo Que puedo ser para no enamorarme Esa sonrisa a mi me pone a temblar Esos ojitos tan chulos y boquita tan bella A mi me pone mal Cupido me pega un fletazo Y no me puedo controlar Es la manera en que tu sonríes me mata Y no puedo aguantar Que puedo ser para no enamorarme Esa sonrisa a mi me pone a temblar Esos ojitos tan chulos y boquita tan bella A mi me pone mal Cupido me pega un flechazo Y no me puedo controlar La manera en que tu sonríes me mata Y no puedo aguantar J Antonio Ando con A-L-X El que pone la presión El equipo ganador Top of that music You know what it is J Antonio El intocable El que pone la presión 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 El que pone la presión